Bueno, tenemos ejercicios donde aparece algo nuevo, aparece el número E, ¿sí? Y aparecen funciones exponenciales A a la X, logaritmo de algo, 1 más X. Acá, ya esto empieza a mostrarme, o tengo que saber, que es muy probable, que tenga que usar este límite, de límite notable, límite de 1 más X, cuando X tiende a 0, de 1 más X, a la 1 sobre X, y que esto es igual al número E. Bueno, podría sospecharlo simplemente porque aparece esto acá. Vamos a hacer una prueba. Obviamente, yo voy a acertar en la prueba, pero también me puedo equivocar y volver y rectificar y buscar otra cosa. No solo porque aparezca E a la X, voy a aplicar aquello. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer acá. Yo veo que cuando X tiende a 0, E a la 0 es 1. ¿Sí? Me queda 1 menos 1, 0, dividido 0. O sea que esto va a ser, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Veamos cómo podemos tratar de resolverla. Primero voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que E a la X, ¿sí? Es una variable que voy a llamar U. Voy a poner así. Límite cuando X tiende a 0. U es igual a E a la X. Y U tiende a 1. ¿Por qué? Porque la función E a la X no tiene nada raro. ¿Sí? Yo sé que la función E a la X es una función de este tipo. Entonces, E a la X. Cuando X vale 0, esto vale 1. Es un número mayor que 1, no es cualquier número. ¿Sí? Así que, tengo este número. Yo tendría que decir que la función E es continua, pero de continuidad todavía no hemos hablado. Yo por ahora digo que la función E no presenta nada raro en el entorno del punto X. Bueno, lo que tengo que hacer es sustituir esto por U y esto por otra cosa. A ver, acá me queda U menos 1. ¿Y X qué es? Bueno, si U es igual a E a la X. Lo voy a hacer acá. U es igual a E a la X. El logaritmo natural de U es igual al logaritmo natural de E a la X. Y el logaritmo natural de U será igual a X por el logaritmo natural de E. ¿Qué hice yo acá? Apliqué el logaritmo en ambos miembros y por una propiedad de los logaritmos, bajé este exponente como un factor. El logaritmo natural de E es precisamente 1. O sea que me queda que el logaritmo natural de U es igual a X. Ahí lo voy a despejar a la X. Si alguien me dice que por la definición de lo que es el logaritmo, yo lo puedo escribir así, está perfecto. Yo puedo decir que si el logaritmo de U es igual a X, E a la X es igual a U. Esa es la definición del logaritmo. Pero de alguna manera lo tengo que poder hacer. Entonces, me queda acá abajo, en vez de X, logaritmo natural de U. Bueno, ahora... Voy a hacer otro cambio. Voy a hacer un cambio más acá. Voy a decir, este es el límite cuando U tiende a 1. Y a esto lo voy a llamar Z, Z es igual a U menos 1. O sea que Z tiende a 0 de Z sobre el logaritmo natural de... Tengo que despejar U, paso el 1 sumando para acá, Z más U. Hay que estar atento y hay que hacer estos ejercicios varias veces para que uno termine asociando de esta forma a esta otra a través de un cambio de variable. No hay recetas mágicas para eso. Cuestión de ejercitarse una y otra vez. Bueno, ahora voy a hacer un cambio acá, que es poner así límite cuando Z tiende a 0. Y esto voy a escribirlo como 1 sobre el logaritmo natural de Z más 1 sobre Z. ¿Por qué? Porque por una propiedad de los logaritmos, que también yo lo utilicé acá análoga, voy a tener esto, logaritmo natural... Perdón, límite cuando Z tiende a 0. Bueno, esto lo voy a poder escribir como 1 sobre... Fíjense, esta expresión la voy a poner así. 1 sobre Z logaritmo natural de Z más 1. Este producto pasa como exponente fraccional. Logaritmo natural de Z más 1 a la 1 sobre Z. Y empieza a tomar esta forma. Si les cuesta verlo, una razón de más parar. Parar el video y hacer paso a paso esto dos o tres veces. No hay otro método. Nada le va a hacer inspirar y llegar a esto, a menos que se pasen el día haciendo logaritmos. Bueno, voy con esto. Voy a decir que este límite es el límite cuando Z tiende a 0 de 1. De vuelta, nuevamente aplico al algebra de límites, dividido el límite cuando Z tiende a 0 de... El logaritmo natural de Z más 1 a la 1 sobre Z. Como esta función... Cuando esto de acá adentro, cuando el argumento es 1, no tiene mayores problemas, etc. Es parte también de la álgebra de límites. Yo puedo meter el límite acá adentro. Y me queda. A ver. Límite cuando Z tiende a 0 de una constante es la constante sobre el logaritmo natural. ¿Ven que este límite lo meto acá? El logaritmo natural del límite cuando Z tiende a 0 de 1 más Z a la 1 sobre Z. Di vuelta a esto y lo pongo así. Esto no es otra cosa que el número E. Y el logaritmo natural del número E, precisamente, por ser la base de estos logaritmos, esto es 1, 1 sobre 1. El resultado vale... Tuve que hacer todos estos cambios de variable para llegar a ese resultado. En este, obviamente, voy a tener que hacer algo parecido. Bueno, lo voy a hacer acá. Me queda. Límite. Para mí, A a la X es U. Cuando U tiende a 1 de U menos 1 sobre... Tendría que hacer un despeje similar... Fíjense. Queda medio corto, espero no importa. Lo voy a hacer de este lado. Yo digo que A a la X es igual a U. Logaritmo natural de A a la X es igual a logaritmo natural de U. Y acá bajo la X y me queda logaritmo natural de A igual a logaritmo natural de U. X es igual a logaritmo natural de U sobre logaritmo natural de A. Pasando esto, dividiendo. Este es un cálculo auxilio. Bueno, ¿qué me queda en lugar de X? Logaritmo natural de U sobre logaritmo natural de A. Multiplico. Esto lo voy a escribir como U menos 1 sobre 1 para verlo como fracción y hago. El de arriba de todo con el de abajo de todo. Límite cuando U tiende a 1 de logaritmo natural de A por U menos 1 sobre logaritmo natural de U. Que esto me suena. Fíjense, esto está acá resuelto. O sea que esto es el límite cuando U tiende a 1 de logaritmo natural de A por el límite cuando U tiende a 1 de U menos 1 sobre logaritmo natural de U. Este ya lo calculé. Este es este. Que me daba 1. Todo este ejercicio. Y el logaritmo natural de A es una constante. O sea que el límite de una constante es la propia constante. Ya está resuelto. Parecía que iba a ser más largo. Vamos con este ahora. Con el 2 cero. Esto es parte de aquel ejercicio. Fíjense. Miren. Yo lo voy a ver como el límite cuando X tiende a 0. Esto sería logaritmo de 1 más 0 es 1. Logaritmo de 1 es 0. Divido 0 es esta indeterminación. Pero esto ya nos ha aparecido. Pero bueno, lo hacemos rápidamente. Tengo 1 sobre X por logaritmo natural de 1 más X. Este factor delante del logaritmo, por las propiedades del logaritmo, me permite escribir esto como el límite cuando X tiende a 0. El logaritmo natural de 1 más X y este factor viene acá como exponente. Y ahora ya empezó a tomar aquí. El límite del logaritmo natural de algo es el logaritmo natural del límite de esa expresión. 1 más X a la 1 sobre X. Esto, ¿cuánto vale? E. Logaritmo natural de E. Vale. Esto estaba resuelto en uno de los primeros.